No me engañes más Te lo suplico, no me engañes más Porque me muero, no dejes decirme te quiero Si no es la realidad Anda, no me engañes más No seas injusta, no me mientas más Que me disgusta, sácame de esta incertidumbre Que turba mi ser Eres mi obsesión Eres toda mi vida Tú lo sabes bien Que a nadie quiero más que a ti Eso lo sabes también Pero no me engañes más Te lo suplico, no me mientas más Que me disgusta, ser sincera con mi cariño Y no me engañes más Eres mi obsesión Eres toda mi vida Tú lo sabes bien Que a nadie quiero más que a ti Eso lo sabes también Pero no me engañes más Te lo suplico, no me mientas más Que me disgusta, ser sincera con mi cariño Y no me engañes más Y no me engañes más No me engañes más No me engañes más No me mientas más